Amor, me puede consolar, un nuevo amor, tu imagen borrará, por la historia de mi vida otra vez. Corre el apagón y la oscuridad, amor, la tiga sobre electricidad, amor, el remoto sacudiendome. Corre el apagón y la oscuridad, amor, la tiga sobre electricidad, 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 amor, la t Maestro de Amor Quiero a la Virgen Que Él me ame Como lo hago yo Amor Me puede consolar Un nuevo amor Su imagen borrará Por dentro de vivir otra vez Un reloj favor y obscuridad Amor La pica sobre electricidad Amor El remoto sacudiendo me Te amo Corações A ver que unieron dos corazones, maestros de amor A la Virgen, que Él me ame como lo hago yo